Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 0983-3452-92, 0984-81-6583. Si eres fanático del rey de los deportes, ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas. Atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras el Mercado Sucre. Reservaciones 0987-1283-71-2241-378. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles en esta segunda temporada y con la ronda preelectoral. Arrancamos ya la semana anterior y en esta ocasión contamos nuevamente con otro candidato que aspira a llegar a la Asamblea Nacional representando a la provincia del Cañar. Antes de iniciar, quiero agradecer a Osvaldo Cumba Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de Noviembre, a pocos pasos de la Fiscalía. De igual manera, a Armetal, que está ubicado en la avenida 24 de Mayo y General Enríquez. Los teléfonos son 2241-385. Son fabricantes directos de sillas, mesas, pupitres, escritorios y archivadores y todo lo que ustedes deseen en el arte y diseño de piezas metálicas. Sin más, voy a dar la bienvenida ya al doctor Fernando Romo, el excandidato asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, la lista 3. Doctor, buenos días o buenas tardes y buenas noches, dependiendo al horario que vean las personas de esto. Bienvenido, muchísimas gracias por la aceptación. Nuevamente usted en arena política en este 2021 ya. Sí, efectivamente, nuevamente pisando la arena política. Dicen que es importante regresar. Cuando regresa el que participa, tiene que regresar sin miedo y tiene que regresar firme con sus propósitos para representar bien en alto a la provincia del Cañar. Bien, ¿cómo toma esta nueva candidatura usted? Bueno, esta candidatura la tomo principalmente con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad nosotros, si bien es cierto, estuvimos en la Asamblea Nacional, en su momento hicimos lo que teníamos que hacer por la provincia del Cañar. Lastimosamente, en la época del presidente Correa, pues no se podía transformar en ley los proyectos que presentamos. Presentamos cinco proyectos de ley y muchas observaciones a las leyes que tratábamos en ese momento. De tal manera que nosotros creemos que lo hicimos bien, pero que queda pendiente algo. Siempre quedó pendiente algo. Y, por ejemplo, una de las cosas que me ha impulsado a participar nuevamente yo en esta ley electoral es porque el primer proyecto de ley que yo presenté, que es la creación de la universidad estatal para el Cañar, es una situación que está entre ceja y ceja. Porque alguien tiene que preocuparse por la educación superior. Nadie lo ha hecho. Entonces, si uno tiene la posibilidad, si el pueblo del Cañar confía en este modesto ciudadano, en la gente de la lista 3, pues nosotros tenemos que cristalizar esa vieja aspiración, ese viejo sueño que tenemos los asogueños y los cañareos. Ya profundizaremos más adelante sus propuestas. ¿Cómo ha tomado usted la pandemia? ¿Invicto todavía desde el virus? ¿Cómo ha estado este cuidado? ¿La vida en la familia pasamos del confinamiento a esta nueva normalidad? ¿Cómo ha tomado usted este virus? Sí, efectivamente ha sido la pandemia que nos ha traído consecuencias terribles que dentro de la familia, inclusive, pues, eso de en un principio no verse siquiera con los hijos que viven separados, no ver a los familiares, a los padres. Era una situación bien difícil que yo recuerdo que solíamos esperar que tengamos el recorrido de la placa para ir a abastecernos, nada más, de alguna compra, algo para, como estábamos, confinados prácticamente. Y algún día que me tocó salir extra, pues, salí caminando y la ciudad estaba vacía, la ciudad estaba desierta, realmente. Yo creo que los azagueños sí nos cuidamos, nos cuidamos de esta pandemia, por eso que creo que no ha habido tanto fallecimiento de personas como han habido en otras ciudades, como han habido en otras provincias. Recordará usted lo que pasó en Guayaquil, realmente una locura, y eso nos aterraba, realmente, nos aterraba. Y esa es la recomendación que hasta el día de hoy tenemos que hacer a la gente que use la mascarilla, que respete el distanciamiento social, que el lavado de manos con frecuencia, porque definitivamente, perdón, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos, y si nosotros nos empezamos cuidando, estamos cuidando ya a la familia, estamos cuidando a la gente que nos rodea, y así vamos poco a poco. Pero, en el tema del cuidado, ustedes como candidatos, como aspirantes a llegar a algún cargo público en el 2021, hacen este llamado a la ciudadanía de que se cuide, que use la mascarilla, que mantenga el distanciamiento, y la mayoría de organizaciones políticas organizan mítines, realiza caravanas, realiza reuniones, y poco y nada importa el distanciamiento, el uso de mascarilla, las medidas de bioseguridad. Bien, dice usted, la mayoría de partidos, en nuestro caso, créase que hemos tomado con tanta responsabilidad, porque inclusive el líder de nuestra organización política, el coronel Lucio Gutiérrez, estuvo enfermo, estuvo dos meses en la clínica. Sí, porque a inscribirse llegó con el tanque de oxígeno incluso. Sí, efectivamente, entonces, él, inclusive en el plano personal, nos ha comentado y nos ha pedido que nos cuidemos, que esto no es una situación de broma. Inclusive, él dice, como ya le ha dado, y puede volverle a dar, y en caso que le vuelva a dar, sería fatal para él, ¿no? Pero, realmente, él sigue, pero sigue respetando todas estas normas. Vea usted que nos visitó en la ciudad de Azobes, él visitó la provincia de Cañar, estuvimos en los siete cantones de la provincia de Cañar, pero nada de caravanas, vino él en sus dos carritos, y desde el carro, ni siquiera bajando a saludar, como solíamos hacer antes, porque a él le gustan estas campañas, puerta a puerta, saludando con su pueblo, pero no, en un carrito donde iba la música, él iba saludando con la gente, viendo la ciudad, recordando las campañas anteriores, inclusive, pero con esa responsabilidad visitamos los siete cantones de la provincia de Cañar. Ahora viene nuevamente el 23 de diciembre, y usted va a ver igual, nosotros no es el momento de hacer las grandes caravanas. Pero, ¿cómo se organizan entonces ustedes? ¿Cómo están haciendo la campaña entonces? Nuestra campaña es con estas visitas, gracias, y nosotros también, por ejemplo, yo visito la troncal frecuentemente, estoy en entrevistas como estas, como la suya, que son medios válidos que nos han permitido en esta campaña llegar a la ciudadanía, llegar al elector, para que conozca nuestros proyectos, nuestros planes de trabajo. Entonces, en ese sentido, estamos visitando las emisoras, hemos estado en la troncal también en canales de televisión, en canales virtuales, y en las emisoras. Entonces, eso hace que la gente también nos escuche, la gente nos vea, y con la responsabilidad que nosotros... Pero, ¿cree que sí es necesario el contacto físico? Y yo digo que sí, que es necesario, al menos nosotros teníamos ese tipo de campaña, que era saludar con la gente, darle la mano, conversar con la gente, así nos... así lo hacíamos en campañas anteriores, pero hoy, con esta situación, es bastante... Pero, por ejemplo, en el tema virtual, usted tampoco es que está tan presente en redes sociales, como están la mayoría de sus contendores. Bueno, lo hacemos a medida de nuestras posibilidades. Usted sabe que todo es un costo, y una de las cosas que me animó cuando vino el compañero Lucio Gutiérrez de acá a solicitar que estemos, que participemos, que le acompañemos a esta ley de directora, porque decía, este es un momento que la patria nos necesita, este es un momento patriótico, que nos da... nos duele ver cómo el país se desangra, cómo el país se desangra, principalmente por la corrupción, ¿no? Entonces, nosotros aceptamos, y él me decía ese día, inclusive, esta va a ser una campaña diferente, en la que no se van a necesitar tantos recursos como se necesitaban antes. Y bueno, con todo eso, yo decidí participar, pero igual veo que los recursos realmente son necesarios. Estamos haciendo, a medida de nuestras posibilidades, lo que podemos hacer. Esperamos que la ciudadanía de Azogues, de todo, del Cañar, en definitiva, confíe en esta modesta persona, confíe en este ciudadano que jamás ha estado metido en ningún acto de corrupción. Esa es nuestra carta de presentación. Nosotros no hemos estado metidos en corrupción, y que lo que queremos es sacarle al país y a la provincia de esta otra pandemia que tiene el país. Bien, sin embargo, usted prepara de pronto alguna estrategia de campaña digital, porque es necesario, pese a que no va a haber el contacto, y reitero, es necesario también ese contacto, porque la brecha tecnológica en la provincia del Cañar, en el país, nos dimos cuenta que es enorme en algunas poblaciones de la provincia, es mucho más. Entonces, ¿usted va a trabajar en ese sentido o va a esperar un poco más? No, vamos a trabajar en ese sentido, pues como le digo, a medida de nuestras posibilidades, nos hacen falta los recursos, sí, es verdad. Hay otros candidatos que tienen un buen recurso, bien por ellos. Aquí en la provincia. Aquí en la provincia, pues habría que preguntar también de dónde salen tantos recursos. Y su campaña, ¿cómo va a ser financiada? Bueno, la campaña está financiada principalmente estos gastos personales. Créase que estos gastos personales, uno gasta en una campaña lo que tiene y lo que no tiene. ¿Cuánto más o menos tiene promediado gastar usted? Porque usted tiene un jefe de campaña y tiene jefe en la casa también. La jefa de la casa es la que también ayuda a pensar. Obviamente que es así. Bueno, nosotros no hemos puesto una cifra X, sino realmente primero vemos lo que nos permite la ley gastar. Y yo creo que no llegaremos a gastar lo que la ley inclusive nos permite. Por eso es que las pocas propagandas que tenemos, como mascarillas, como alcohol, todo estamos haciendo mediante la cuenta que teníamos que abrir por exigencia del Tribunal, del Consejo Nacional Electoral. Entonces nosotros no tenemos ningún problema en ir a comprar y pagar con un cheque de esa cuenta. No vamos siquiera... O sea, todavía no está con recursos propios. A llegar. Esos son los recursos propios. Esos son los recursos propios. Bueno, si hay los recursos que solía dar el Consejo Electoral, a buena hora, van a dar para promocionarse en este tipo de medios, como el suyo, en la radio, entonces en la televisión local. Entonces lo haremos en ese sentido. Bien, doctor, analicemos un poco su trayectoria. ¿Dónde nació? ¿Cuántos años tiene actualmente? ¿A qué está dedicado? Bueno, yo nací en la ciudad de Azogues. Tengo 59 años de edad. De profesión abogado. Estudié aquí en la Escuela Emilia Vada, en el Colegio Juan Bautista Vázquez. También estuvimos en el Colegio Lasalle. Un año, un par de años. Entonces... ¿Inició en Lasalle o...? No, y en la escuela estuve un año en Azalle. Ya. El sexto pasé en la Escuela Emilia Vada. En el colegio también estuve un año en Azalle, el quinto año. Yo recuerdo que fue el quinto año. ¿Quinto curso? El quinto curso. Y para graduarnos regresamos al Colegio Juan Bautista Vázquez, al JB. ¿Por qué se cambia? ¿No le aguantaron en Azalle o qué pasó? Bueno, la verdad es que en la época del colegio... Ya en la época de la escuela no, porque el papá le dice, te voy a poner en esta escuela y uno tiene que ir. Exacto. Pero en el colegio también fue por situaciones de mi papacito que llegó a ocupar el cargo de rector del Colegio Juan Bautista Vázquez. Entonces, él nos pasó a Lasalle para que no... Pero si era disciplinado, entonces no era que le sacaron de Lasalle. No, 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 no salí por falta de disciplina y nada, eso no. No, realmente creo que nunca he estado en el tema ese de las... Tal vez sí, un poco reventoso como joven, pero así como para que me sancionen sacándome del colegio por disciplina, no. ¿Y a quién le recuerda de su galla del colegio? Uy, bueno, hasta ahora tenemos, nos reunimos, los excompañeros, somos buenos amigos, aparte de que fuimos compañeros. Ahí están algunos, se podrían nombrar. Si no nombro a alguien se me va a resentir, pero por ejemplo ahí está Fabián Morovejo, está mi propio hermano Fabián Romo, están unas primas Jimena y Blanquita Romo, compañeros como Lucho Castro, como Miguel Novillo, todos esos amigos que... Lo bueno es que hasta ahora lo mantenemos, ¿no? Nos reunimos ocasionalmente, pero siquiera una vez al año... Y esta vez no se han reunido. Esta vez no ha permitido la pandemia, pero unos... Pero ya está planificado. Unos meses antes sí nos reunimos y también habrá que hacerlo después. Ya sería para el próximo año, ¿no? ¿Y ellos activados con usted? ¿Ellos en qué sentido me dicen? En el tema político. En el tema político, bueno, yo ahí sí soy muy respetuoso, ellos a lo mejor tienen un pariente. Pero sí les dije, saben que esto lo que yo apoyarán. En el chat que tenemos les mandé un mensajecito que estoy de candidato y que quiero el apoyo de... necesito el apoyo de los amigos, excompañeros. ¿Sí les respondió? Sí les puse, claro, claro que sí, sí, sí. Sí me han respondido muchos de ellos. ¿Y la universidad? Bueno, la universidad yo la cursé los seis años presenciales en la Universidad Nacional de Loja. Yo fui a estudiar en la ciudad de Loja. Allí pasé en la Centinela del Sur. También tengo mis excompañeros, mis examigos. ¿Todos de allá de Loja? Amigos hasta ahora, perdón. Sí, todos de allá, gente de otras ciudades también y de la provincia. ¿Y por qué a Loja? Bueno, yo fui a Loja por una imitación de los primos. Me llevaba muy bien con los primos que estaban viviendo en Loja. Yo fui a pasar vacaciones y de pronto me dice, quedante estudiando aquí, yo asistí a la universidad, hice los trámites y cosas de juventud. Y me matriculé allá en la Universidad Nacional de Loja. Y vivía con la familia. Y vivía obviamente en la casa de mi tía, de mis tíos que todavía estaban con vida allá y ambos han fallecido. La mayoría de primos también, solo dos se han quedado en Loja. Y el resto están por Cuenca, están por Guayaquil y han salido también. ¿Y cómo era usted en la universidad? Bueno, no tenía el control de sus papás o sus tíos asumieron la... Obviamente, claro, yo tenía ahí horas de llegada y todo. Pues sabe cómo eran las familias tradicionales, ¿no? Entonces, siempre, siempre respetando eso y más aún cuando era casa... Agenda. Agenda, pues sabía que tenías un poco más de tino, un poco más de cuidado. Pero nunca se llegó fuera de la hora. Ah, no, sí, en ese sentido, sí. Inclusive, como no había los celulares ni nada, una llamadita al teléfono convencional de Beatía. Sabe que estoy acá en la casa de tal amigo. Voy a quedarme aquí. Inclusive, esténse tranquilos. No voy a llegar esta noche. Había que comunicar porque había algún concierto, alguna fiesta. Y uno, como joven, tenía que participar. Pues no, entonces, con todo el gusto uno iba a participar. ¿Y qué hacían las fiestas? Bueno, pues... Lo que se hace, digamos. Lo que se hace siempre. Un baile. De pronto, también, ¿por qué no decirle unos... Unos tragos. Unos trajitos, unas cervecitas. Claro. Pero nunca has excedido ahí. No, pues había que cuidarse también porque... Ciudad de extranjera. Tierra de ajeno. Claro, sabía que cuidarse. Pues, bueno, generalmente, como iba a dormir en la casa de un amigo que hasta ahora me visita, él a mí, acá en la... Ahora él viene a dormir en su casa. Ahora él viene a dormir en su casa. Viene con la familia. Entonces, bueno, sí es una buena amistad y siempre compartíamos ahí. A veces me quedaba un fin de semana en la casa. ¿Qué anécdota recuerda de la que siempre está presente en usted? Bueno, le digo que son varias las reuniones con los amigos porque teníamos un buen grupo de compañeros de la facultad que nos reuníamos siempre para conversar, para gustar. Y generalmente en una casa de un amigo que también se graduó de abogado, pero vive hoy en Madrid, en España, que también estamos en contacto ahora con la facilidad de la tecnología. Hacemos unas videoconferencias de vez en cuando. Y, bueno, lo importante es saber que él está bien y él también siempre. ¿Pero qué pasó en la casa de ese amigo que... Bueno, ahí eran los bailecitos, las invitaciones a las compañeritas, otras amigas. Y, bueno, era lo normal, ¿no? La juventud, pues, siempre fuimos los muchachos correctos, ¿no? Nunca hubo desmanes, nunca hubo problemas serios, digamos. Lo normal, que hace un joven que llega un poco tarde, que se toma otro trago y ese tipo de cosas. No, no, nada, nada así para decirle fuera de lo común. Bien, ¿de dónde nace el apodo del chino? El apodo chino es un apodo familiar. Es un apodo de la familia, de mi mamacita, más que nada, porque íbamos a Biblián. Ella nació en la ciudad de Biblián. Soy medio biblanejo, también muy orgulloso. Y casi nacionalizado, lojano. Sí, entonces, allí la familia, las tías, los primos, el chino, el chino, siempre, bueno, yo ya quedé al principio, me molestaba, no me gustaba. Pero ya eso, fui a la escuela, al colegio y siguió ese asunto hasta que ya me acostumbré y me terminó gustando, ¿no? Yo creo que hasta el día que me vuelo a la escuela. Pero eso es por familia, no es por ninguna otra cosa más. Ah, sí, sí, no, 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 seguramente era el achinado de la familia en ese entonces, ¿no? Entonces ya quedé con... Pero usted también utilizó esto en campaña, ¿no? Fernando, el chino romo, el chino romo, el chino romo. Efectivamente, cuando salí, es que muchos amigos me conocían de chino, de chino, entonces decía que el Fernando, decía, ¿quién es el Fernando? Entonces ya utilizamos el sobrenombre también, sí, cuando participamos la primera vez, sobre todo. Bien, doctor, su trayectoria profesional ya, ¿cómo inició? ¿Siempre vinculado al sector público o no tan así? No, no tan así, más bien yo los primeros años trabajé con mi papacito, que él todavía ejercía la profesión, entonces yo trabajé con él y aprendíamos un poco de la profesión, digamos, ¿no? Pero más adelante, pues también hice un viaje y fui migrante también, pues, ¿no? Estuve en los Estados Unidos trabajando también en los parqueaderos, entonces estuvimos por allá cerca de... Pese a estar graduado de abogado. Pese a estar graduado de abogado, sí. No había trabajo en el país, no había, entonces uno tenía que... Yo ya tenía familia y tenía sus deudas y todo, entonces había que emigrarse, pues, no. Y fue migración ilegal, legal. Bueno, yo viajé con visa, pero de todas maneras sí se vuelve uno ilegal porque a los seis meses ya no está con el debido permiso de ese país, entonces el resto de tiempo se pasó prácticamente, hay que reconocerle de una manera ilegal, ¿no? Pero como uno no se metía en problemas, uno estaba trabajando... Allá no se pegaba con los amigos ni nada. No, pues allá sí tuve buenos amigos, también los paisanos que nos topábamos allá, alguna vez también, sí, ¿no? Pero no, ahí más era trabajo, trabajo, tenía ahí un trabajo y otro trabajo, ya un part-time, entonces llegué a tener tres trabajos una temporada. Entonces, en ese sentido, pues, también estuvimos, conocimos el tema de la migración, estuvimos trabajando allá en la ciudad de Nueva York, en los parqueaderos, y bueno, luego retornamos y ahí sí ya como que ingresamos al sector, al sector público. Yo tengo una antigüedad en el sector público sumado a todo, digo usted, unos 20 años. ¿En el Ministerio de Salud? En el Ministerio de Salud, que la mayoría del tiempo tengo unos 18 años en el Ministerio de Salud, sí. Ya. Doctor, yendo ya al tema legislativo, cuando usted ejerció ya en el 2013 como asambleísta de la provincia, ¿cree que la asamblea de ese entonces tenía más credibilidad que la asamblea actual? La asamblea a la que llamaban levantamanos, obviamente porque era una mayoría abrumante de Alianza País. Sí, fue una correccióncita nomás, fue en el, yo fui en el año 2009. Ah, 2009, sí, perdón. Al 2009 al 2013, sí, perdón. Época del presidente Correa. Pero igual tenía mayoría, no tanto, pero tenía mayoría, Rafael. No, tenía una mayoría abrumadora, si se quiere. Entonces, por eso le digo que no se permitió nuestros proyectos de ley, hacerles que sean ley de la República. Porque no daban esa oportunidad, no nos dieron esa oportunidad. Era como usted bien anota, era la época de los borregos, de los asamandos. De levantamanos. De levantamanos. Entonces, ellos con su mayoría abrumadora, pues, ni un orden del día podíamos cambiar a veces. Pero sin embargo, yo recuerdo que nunca falté a una sesión. Nunca llegué atrasado. Siempre estuve ahí a las horas, estuve. Cuando llegaba el presidente de esa época, el coche cordero, se viraba. Y había un grupo en la bancada nuestra que ya estábamos. Diciendo no ya. Estábamos. Estábamos siquiera unos siete compañeros de allí. Nosotros conversó con usted. Y tú también eres militar. Dice, estamos disciplinados. Siempre aquí digo, bueno, no soy militar, pero la disciplina sí hemos aprendido del coronel Gutiérrez. Entonces, ese tipo de anécdotas. Pero pasamos allí y no pudimos. No salimos satisfechos. Pero la asamblea de ese entonces no era tan desprestigiada como la que está veneciendo, la actual. Vea usted que hay asambleístas. Asambleístas que están presos. Asambleístas que tienen grillete. Asambleístas que están metidos en situaciones de diezmos. Asambleístas que están metidos en los repartos de hospitales. Que tienen carnet de discapacidad. Entonces, eso nunca se ha visto antes. No, no, no. En mi época al menos. Nunca hubo ninguna llamada fuera de la ley. En mi época ya estuvo. Bueno, se daría. ¿Sabes qué, Fernando? Tu votito nos ayudará a esta ley. Ah, no, yo tuve de esas propuestas más de una. No, 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 no. No, de esas propuestas yo tuve varias. No una, sino varias. ¿Y qué le proponían? Bueno, proponían que yo vaya a ese grupo. Porque ya estaban ellos. Una ocasión justo no tuvieron para re-elegirle al presidente de la asamblea. Por eso es que ya estaban muchos periodos. Venía él desde la constituyente. Entonces, ya no consiguieron los votos. Y en una de esas me invitaban a mí también, ¿no? ¿Pero qué le proponían? ¿Sabes qué? Luego va a haber este carguito. Invitaciones a que vaya a presidencia. Al desbloque. Que el secretario quiere... El secretario del presidente quiere hablar con... ¿Del corcho? No, no. Del presidente de la república. O sea, que vaya yo a la presidencia de la república. ¿A que a dónde le era? Nunca fui, ¿no? El amigo mío que se sentaba del lado derecho. Él sí fue. ¿De quién era? Se fue del partido. Se llamaba Fernando mismo. Fernando Villa... Ya me conjunto con el periodista Villavicencio. O sea, o son homónimos. Pero creo que el mismo nombre. Entonces, él era Santo Domingo. Se presentaba Santo Domingo. Él sí se fue. Él fue uno de los que más me insistió. Y luego, ¿qué pasó con él? ¿De pronto asomó en algún otro cargo público? Ah, no. Pues él se asomó en una lista. Pues recibiendo varios... Como decían ellos, varios palos verdes decían. Ellos decían, ven para darte un palo verde. Como yo no quería... A mí no me gusta el palo. Hasta dos palos verdes. Bueno, yo dije, no. ¿Y de cuánto era un palo verde? El palo verde era un millón de dólares. Ese era el palo verde. Usted está diciendo que desde antes ya compraba un asambleí. Sí, sí, sí. Y antes que yo estuve tan bien. Pero bueno, en esa época me tocó vivir a mí. Pero yo tuve la valentía de decirle no. Porque yo no podía fallarle a mi ciudad, a mi provincia, a mi elector. No podía. No podía fallarle a mi padre, a mis hijos. Porque eso quedaría para la historia. ¿Y usted denunció en ese entonces que le estaban tratando de comprar? No, no, denuncias no. Yo sí comenté porque se hizo un rato de esos tan bulliado el caso. Dentro del partido, digamos. Que cuando yo fui a una reunión que invitaron, se asustaron. Y me dijeron, ¿estás aquí? ¿Cómo no vas a estar aquí si yo soy de aquí? Bueno, el tema era que se había rumorado que yo ya me he ido. Y eso no, nunca. Nunca pasó por mi mente. Yo siempre tuve esa valentía de decir no. Porque a mí nunca me ha gustado andar al margen de la ley. Definitivamente ya soy un hombre. Si se quiere viejo, se puede decir. Meterme en esas cosas, no. Pero solo un palito le ofrecieron. No, fueron hasta dos palos verdes que me ofrecieron. Yo siempre les dije no. Yo prefiero... Y alguna vez me decían un amigo y no te arrepientes. No, estoy tranquilo. Tengo una vida en paz, en tranquilidad en la casa. Sí, he tenido problemas. Pero no es raro que le ofrezcan un palo. Sí. Ah, sí. Se buscan sus maneras para... Se buscan sus maneras para... Yo no entendí también al principio. Digo, ¿y qué es eso? A mí no me gusta el palo. Digo, ¿y qué es eso? Entonces ahí me dijeron que se trataba de eso. Pero son situaciones que nunca, nunca ha ido. Por eso es que digo, hay cosas que usted no aprende en escuela, en el colegio, en la universidad. Cosas que usted aprende realmente en la casa. Todos tenemos esa... La gran mayoría de ecuatorianos somos así. La gran mayoría. Son unos pocos nomás que se... Que hacen quedar mal. Que hacen quedar mal y que lastimosamente llegan a altos puestos y se queden y le tienen al país en la lona. Entonces, imagínense, mientras la gente en esta pandemia se estaba muriendo, había otra gente que estaba siendo negociado de las fundas, negociado de las medicinas. Entonces eso es una situación que es indolente, pues, con uno mismo, con la familia, con el pueblo. Bien, doctor, de los proyectos de ley que usted presentó, ninguno se cometió en ley. No. Ni en su periodo, ni luego. No, no, algunos sí se tomaron en cuenta algunas observaciones dentro del COIP, dentro del COIP, ¿no? Entonces, sí hay algunas partes que nosotros habíamos aportado, sí están allí. Pero no nos sentimos satisfechos porque los más importantes, los que se refería a la provincia del Cañar, esos no tuvieron la acogida. Pero se conversó con los colegas de la provincia del Cañar en ese entonces. Bueno, sí, vea. ¿Quiénes estaban, me parece que era la doctora? Sí, en esa época estaba la doctora María Morina y el profesor Raúl Aba. Sí, y por ejemplo, ese proyecto de ley que me tiene entre Cegis y Cegas, que digo que es la creación de la Universidad de Tadal, en esa época se podía llegar a la educación. ¿Y ellos qué dijeron? Sí, te apoyamos, está bien. Nunca tuve ese apoyo, prácticamente. Si yo hubiera tenido ese apoyo, ahorita estábamos en una realidad. Porque fíjese usted que el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología era precisamente un asambleísta de la provincia del Cañar. Y no dio paso. No dio paso y no dio paso, pese a que en esa época fueron creando tres universidades. Yo recuerdo que crearon una universidad en el oriente, recuerdo que crearon en Guayaquil la Universidad de las Artes. Y yo insistía con los oficios, que por suerte yo tengo todo ese archivo, tengo en mi estudio privado, la insistencia de la creación de este proyecto de ley, de esta universidad estatal. Y realmente no fue, nunca tuve. Después ellos dictaron la ley de educación superior. Ahí me contestaron, que no pueden dar paso a mi proyecto, por cuanto en tal artículo de la ley de educación superior no permite creaciones de universidades. Pero el tema de la universidad es un tema que se va tratando a lo largo de las campañas electorales, especialmente con los candidatos a la asamblea. El periodo 2013 fue igual, en el periodo 2017 fue igual, que sí que la Universidad del Cañar, la Universidad del Cañar, la Universidad Estatal, que va a funcionar en Atroncal, que funciona en Cañar, que funciona en Azogues. Entonces, es un tema que siempre ha estado ahí, pero nadie lo ha concretado. No, yo lo he concretado. El proyecto está presentado. Pero, o sea, no es ley y no hay la universidad hasta ahora, ya 10, 11 años ya de lo que usted menciona desde el 2009. Sí, efectivamente. Fue en 11 años. Fíjese usted, yo no pude, ¿por qué razones? Y eso lo sabe la ciudadanía y el país, de que en esa época, con los alzamanos, no lo tiene. Pero no negoció usted. No, no había, si solamente me contestaron eso, que no podían creas porque la ley de educación superior. Pero sí habló con todos los asambleísticos. No, no, con todos. Yo tengo los oficios que envíe, sobre todo al presidente de la Comisión de Educación. ¿Y se ha topado con Raúl Abad en la calle? No. Y no le ha dicho, ¿sabes qué? Oye, sí faltó el tema de la universidad. No, no, sabe que ya no hemos tocado ese tema, porque ese tema ya, yo le he visto alguna vez a él, porque estuvimos trabajando en el mismo edificio donde está la oficina mía. Estaba la de él, que es acá en el, se hace, pero no, no, ya no se ha tocado ese tema, no se ha tocado. Él tendrá en sus adentros, el que no quiso apoyar, como que yo tengo también esa situación. Esa espinita. Esa espinita de que no se pudo, no se pudo. Y vean que el único que lo ha tratado esto, con seriedad, he sido yo, porque yo lo presté en el proyecto de ley. Después de lo que yo dejé en el proyecto de ley, quienquiera de los asambleístas que llegaron posterior, podían cogerse ese proyecto de ley, porque eso es un documento público, el rato que está allí ya, y decís, bueno, voy a reactivarle, pues este proyecto, este proyecto sí, pues bueno para mi provincia, yo le voy a reactivar. Y lo hacían, no necesitaban llamarlo a pedir permiso ni nada, tal vez una llamada para decir, vea, voy a tomar cosas hasta uno, impulsar, decir, sí, ambas, es necesario que alguien tome ese tema, pues no, que es un sueño que tenemos los azogueños, los cañarejos. Y no, 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 no se ha dado. Entonces, 11 años está durmiendo el sueño eterno allí en la Asamblea Nacional. Y obviamente, como yo le digo, si yo llegué primero, sí, realmente tenemos que hacer una reforma a la nueva ley de educación superior, que fue posterior. Pero ya tenemos una universidad en la provincia. No tenemos una universidad en la provincia. La UNAE. No es universidad, para mí no es una universidad. Para mí ese es un instituto donde vienen del país a prepararse para ser maestros. Pero tiene el nombre Universidad Nacional de Educación. Tiene el nombre. Para mí ese es un centro de educación superior. No, no le catálogo universidad. Universidad es como su propia palabra lo dice, pues, aquí hay la Facultad de Medicina. Aquí hay la Facultad. Olvíse de las carreras tradicionales, pero no de la Facultad de Medicina. Porque vea ahora, no más de esta pandemia, cuánto se ha necesitado de los médicos del país. Pero hay una sobredemanda también de la carrera, según la Cenecir. Yo no sé, yo creo que faltan médicos. Y usted ve que aquí están médicos ahorita de, inclusive de otros países. Y están con trabajos, y están en sectores públicos. ¿Usted qué haría con la Cenecir, por ejemplo? Bueno, yo desde la Asamblea, pues, tendría que fiscalizar. Pero, ¿está de acuerdo con la Cenecir? No estoy de acuerdo con la política de la Cenecir. A lo mejor como institución está bien para que regule y controle los centros de educación superior, pero no está bien de la manera que lo están haciendo. ¿Ve usted cuántas universidades han cerrado? Unas cerrarían con razón, otras sin razón, pero han cerrado varias universidades. Y los bachilleros no pueden estudiar. Entonces, nosotros sí queremos, y es un compromiso que ya adquirió el presidente Gutiérrez con la provincia de Alcañar. Ya en la troncal él anunció, porque él cogió el proyecto de ley, lo revisó, lo vio. Y dijo, no, yo llego a la presidencia de la República y yo financio esta universidad de esta tarpa Alcañar. Entonces, eso a mí me dio mucho gusto y hay que ponerle mucha fe en este proyecto. De que llegar a la asamblea y de llegar, sobre todo, con el coronel Lucio Gutiérrez a la presidencia, usted tenga la seguridad que se va a crear la Universidad Estatal de Alcañar. Pero, de llegar el coronel Lucio Gutiérrez, dice usted, y según encuestas, Lucio Gutiérrez no llega ni al mismo número del 3%. Bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Nosotros nunca hemos creído en las encuestas. Nosotros, como dice el compañero Lucio, yo creo en las encuestas de carne y hueso. Eso dicen todos. Ve usted, hasta cuando, la vez anterior que ganó el presidente Gutiérrez, las encuestas le dijeron que él no llega. Y ve usted que él llegó a segunda vuelta y él ganó las elecciones. Y tampoco le daban las opciones de que llegue a las encuestas que él llegue. Hoy va a pasar igual. Bueno, usted no sabe cómo está prendida la campaña de Lucio Gutiérrez en el oriente, en la costa, en Pichincha, en el país. A lo mejor aquí en el calle ha estado, pero ya se está prendiendo, ¿verdad? Aquí ya se abre la trunca, está prendida. Faltan unos días más donde nosotros tenemos la fe, la esperanza de que van la gente a confiar en los hombres y mujeres de la lista 3. Porque usted, Lucio Gutiérrez, ha sido el mejor gobierno que ha tenido este país. Ahí están las cifras, las cifras. No mienten, como dice el mismo coronel Lucio Gutiérrez. Las instituciones que llevan las estadísticas, como el INEM, como la FLAZ, como el Banco Central, le dan los números más altos. Hay un crecimiento de 8, casi un 9 por ciento. Hubo dinero hasta para ahorrar, hubo dinero para reducir la deuda externa, hubo dinero para las obras. Vea, aquí se construyó el Mazars, se construyó la Vía del Oriente, en la Troncal se construyó el hospital de la Troncal. Entonces, había dinero para obras, había dinero para pagar sueldos, había dinero para pagar la deuda externa, había dinero para ahorrar. Además, como dice él, cuando usted tiene un presidente que no tiene rabo de paja, que no roba ni deja robar, el dinero alcanza tranquilamente para todo. No alcanza ahora con un presupuesto triplicado al que manejaba Lucio Gutiérrez. Pero la deuda está extensa también. Sí. Cuando Lucio estaba, debían 13 mil millones. Él va pagando 3 mil millones, queda 10 mil millones de deuda. La deuda se influyó en el gobierno de Rafael Correa, donde llega ya a los 60 millones, ¿no? 60 mil millones. 60 mil. Entonces, y este gobierno también le ha subido 10 mil millones. Entonces, para eso, Lucio, que es un hombre con experiencia, tiene ya un proyecto, tiene un programa, digamos, de trabajo, para que él dice, en un año yo le pongo bien a este país. Y él tiene, alguna vez que le entreviste, él le explicará, yo conozco, sí conozco cuál es el plan. Ya, pues el 23 tráigale acá. Encantado. Si usted me da la oportunidad, lo hacemos el 23 en, no sé, si es la hora disponible. Claro, ahí coordinamos. Usted me dice y le traemos la carta. No hay ningún problema, compromiso que venga, que usted le entreviste el día. Bien, doctor, en la última campaña que usted participó, en el candidato a la alcaldía, participó con Avanza. Usted me había expresado que era una alianza con el partido Sociedad Patriótica, Avanza. No era con Avanza. Pensar que el mismo comportamiento del electorado del 2014 no se va a repetir ahora. Por eso le digo, cada elección es diferente. Si regresamos a la elección anterior, donde tenemos un prefecto y un alcalde de la lista 6, entonces... Pero ya no son de las 6, dicen ellos. Bueno, es que hay algunas personas que cada elección va cambiando de partido. Pero bueno, llegaron por el Partido Social Cristiano. No es que porque ya ellos tienen el prefecto y alcalde van a volver a ganar. O sea, no le ve llegando al candidato Social Cristiano ahora. No estoy diciendo eso. Si no, estoy diciendo que es diferente y no porque ellos ganaron y ahora también van a ganar. Va a haber muchas sorpresas en estas elecciones. Yo aspiro, por ejemplo, a que la ciudad de Azogues, los electores de la provincia de Cañar, en un voto por esta modesta persona que, como le digo, la casta de presentación es que tenemos las manos limpias, que tenemos la frente en alto y que podemos salir a recorrer las calles de la provincia de Cañar porque jamás hemos perjudicado a nadie y jamás hemos estado metidos en ningún acto de corrupción. Eso, en política, créase que vale mucho. Bien, doctor, ¿cree usted en el Consejo Nacional Electoral? No creo en el Consejo Nacional Electoral. Pero su hija es miembro de la Junta Electoral. Ella podrá estar ahí, pero es una situación en la que yo no tengo nada que ver. En la época anterior que yo estuve en campaña, ¿cómo se formaban los consejos electorales? Porque eran siete vocales, las siete fuerzas de mayor representación. Así se formaban. Vino el correísmo y eliminó dos consejeros, nombran cinco. ¿A quién representaban esos cinco consejeros? Al partido correísta. Ahora son nuevamente cinco. De los cinco, Sociedad Patriótica no tiene puesto en ninguna parte del país. ¿Quiénes están manejando el Consejo Nacional Electoral? Pero o sea, su hija es producto de qué que llegó allá. Eso lo estoy explicando. ¿Quiénes están manejando el Consejo Nacional Electoral? Están manejando los socialcristianos, están manejando los del Creo, están manejando los de la Revolución Ciudadana, están manejando los de la izquierda democrática. O sea, todos los partidos que están colaborando con este gobierno. La Sociedad Patriótica no ha colaborado jamás ni con el gobierno de Correa, ni con el gobierno de Moreno. Es más, a la Sociedad Patriótica no le dan cuatro años seguidos los fondos partidistas que por ley le corresponden. No le dan, no le dan esos recursos. Por eso es que Lucio Gutiérrez nos dice en cada una de las provincias, patriotas, porque créase que estamos afrontando con nuestro propio PQ la campaña. Y no solo en el Cañar, en todo el país. Entonces, ¿a quién representa a su hija? ¿Nombró cinco fuerzas políticas y con ella haya conversado usted? ¿O no conversa de ese tema? No, yo temas políticos no comentamos. Simplemente por la prensa me enteré. Inclusive, en algún momento me echaban la culpa. Yo no tengo nada que ver. Yo le respondo de mis actos de lo que yo hago. En esto no tengo absolutamente nada que ver. Eso sí. Eso sí, le garantizo y le digo con toda la seguridad y la seriedad que siempre he tenido. Bien, ¿qué propone entonces ahora? Analicemos más a fondo sus propuestas de campaña. Ya nos habló de la espinita que dice usted que tiene del tema de la ley, la creación de la Universidad Estatal del Cañar. Y ahora, ¿qué propone de nuevo? O sea, ya es el discurso de la Universidad Estatal, pero ¿qué más le ofrece? ¿Qué más está proponiendo a la ciudadanía? Yo propongo ir a reformar el código laboral, por decirlo. Es un código laboral que a gritos necesita una reforma. O, ¿por qué no decir? Necesita otro código laboral el país. Ahora, nomás con esta pandemia, vemos cómo está la ley, no está pegada a la realidad. Ahora hubo los teletrabajos y todo eso, en donde un funcionario, le digo, porque soy funcionario público, un funcionario público tenía que estar atento, si se quiere, las 24 horas del día, en cualquier momento le podían pedir información, le podían pedir, eso no puede ser así. Tienen que garantizar el debido derecho a la desconexión. Entonces, uno también tiene derecho a desconectarse, porque no puede estar todo el tiempo pendiente del trabajo. Un código laboral que garantice al trabajador, sobre todo al trabajador, sus derechos. Esos derechos que hoy en día no tienen. Vea cuánta gente ha perdido el trabajo. Puedes reclamar, puedes reclamar. Necesitamos un código laboral urgente, y ese es un compromiso que también tenemos que hacer. Tiene que cambiar. ¿Pero qué reformas propone usted, por ejemplo? Esta que le estoy diciendo, por ejemplo, que se actualice... Que se regularice el teletrabajo. Sí. Que también los derechos de los trabajadores tienen que estar sobre todas las cosas. No puede que, porque hay empresarios serios que han quebrado, y hay empresarios deshonestos que dicen que han quebrado para aprovecharse de esta situación y sacar a sus trabajadores, a sus empleados. Entonces, eso no puede pasar. Tiene que... El trabajador está garantizado. Entonces, eso no puede volver a pasar. Entonces, en ese sentido, hay que darle la estabilidad. La estabilidad al trabajador aquí en el país. Esas dos reformas concretas. Yo quiero reformar el propio COIP. Diga usted, los votos radares. Usted, la cuenca, seguramente. Usted, su auto pasa a los 90 y ya le clavan una multa a usted de 120 dólares y ya pierde puntos en la licencia. Eso no puede ser. Esa es otra manera de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, eso no puede seguir pasando. Una multa está bien si uno comete una infracción, porque son infracciones de tránsito. Yo sé que está experto en poner multas también. Gracias. Entonces, una infracción de eso no puede costar más allá de 20 dólares. y 20 dólares va a doler a la infracción de tránsito. Pero, digo, usted, en esta época de crisis sacar 120 dólares y perder puntos en la licencia no puede ser. Entonces, eso hay que se necesita una reforma urgente en el COIP porque son sancionadas desde el Código Integral Penal. ¿Cierto? Y allí mismo, en el propio COIP, podemos hacer otra reforma que, por ejemplo, en los casos de estafa permita a la ley que se llegue a un arreglo, se pueda transar, o al menos cuando la estafa no es muy alta. Ya si la estafa es alta, ok, que siga la pena que está en siete años, que el estafador vaya siete años preso. Pero si podemos evitarle gastos innecesarios, juicios, procesos innecesarios, se puede llegar a una transacción ahí. Y aquí no pasa nada, ganan ambas partes porque el que ha sido estafado va a recuperar su dinero sin esperar un proceso largo, tedioso, que cuesta dinero. Pero que siempre y cuando se devuelva el dinero. Obviamente, esa es la transada, la transada es esa devolución. Porque igual echa la ley, echa la trampa, a veces. Entonces, ese tipo, yo he conversado con amigos, abogados, fiscales, nos han dicho que sería una buena reforma en ese sentido. Entonces, hay otra reforma también dentro del código que se me está yendo. Para que se ponga el código, la niñez, en el tema social no se ha hecho nada. Pero se está trabajando ya la reforma de los tres libros que compone el nuevo código orgánico de la niñez y adolescencia. El presidente es la doctora Encarnación Ducci de esta comisión. Bueno, esperemos que vayan terminando. Y si no han terminado, compromiso nuestro es ir a hacer esas reformas urgentes que necesitan los niños, los adolescentes, niñas y niños adolescentes con casas de acogida, con esas situaciones que es urgente. Usted me dice que ya está a buena hora. Se está trabajando. Pero si no lo está, si no lo está, entonces, ojalá, ya les queda poquito tiempo a esta asamblea, ojalá vayan haciendo algo bueno. Y si no lo hacen, pues tendremos que asumir nosotros las responsabilidades. Porque lo más importante es ir allá unos nuevos integrantes de la asamblea. Los nuevos integrantes pueden recuperar ese prestigio que hoy en día está tan echado a menos de la asamblea. para eso tienen que llegar allá si se quiere la mejor gente. Las provincias tienen que elegir a la gente que no haya estado metido en temas de corrupción sobre todo. Porque el que lo hace una vez lo hará siempre. Crea si usted como dice el que miente una vez miente siempre. Entonces, no puede ser posible de esa manera. Confiamos en que la ciudad, la provincia y el país mande a sus mejores elementos para que la asamblea cambie de rumbos, tome direcciones y lo más importante es llegar allá y seguir manteniendo íntegro ese compromiso con la ciudadanía y sobre todo esa lealtad de uno ser un hombre honesto, de ser un hombre honrado y ponerse a trabajar por el bien común. porque la mayoría llega y más les vale el asunto personal. Por eso es que usted ve la gran mayoría de las personas que han sido asambleístas ya regresan y no regresan ya no les interesa trabajar ni nada porque regresan tan ricos que ya se ponen sus negocios sus empresas sus cosas y ya se olvidaron yo he estado en la asamblea nacional y crea si soy un funcionario público ni siquiera soy de las personas que gano bien pero ahí estamos eso es lo más importante. En Italia hay un partido político que se llama Cinco Estrellas que le dan a usted dos veces la oportunidad de que se presente en el Congreso de Italia pero después de que termine eso tiene que regresar a hacer lo que sabía hacer antes y en ese caso yo ya me anticipaba estoy haciendo eso estoy trabajando como funcionario público porque como le decía extra micrófonos en algún momento uno tiene que pensar en la retirada también y tiene que llegar a jubilarse porque el tiempo nadie lo para en algún momento llegaremos allá también. Bien doctor ¿cómo se ha sentido en la entrevista? Bueno muy bien pues muchas gracias por la invitación muchas gracias por la acogida porque realmente una persona que lo lleva con tanta tranquilidad esta situación pues recomendado que todos los candidatos vengan acá porque es un muy buen ambiente en la entrevista. Bien muchísimas gracias a todos reiteramos del anuncio que hicimos la semana anterior estamos trabajando en la organización ya de un debate con los candidatos y en público le hacemos la invitación desde ya al doctor Fernando Romo y estamos trabajando ya este tema de un debate con los candidatos a la asamblea nacional extraoficialmente se tiene prevista la fecha para el 15 de enero del 2021 obviamente pero les estaremos anunciando ya una vez que concretemos todo pero siempre estarán pendientes ustedes y bueno agradecerle a usted doctor por la por la aceptación por venir acá recuerden que la próxima semana igual tendremos un nuevo candidato que será invitado para conversar sobre sus propuestas su vida en algunos casos porque hay algunos candidatos que que ya han pasado por acá hemos conversado sobre su trayectoria pero están de nuevo en la arena política entonces hay que preguntarles más cosas muchísimas gracias doctor muchísimas gracias a todos nos vemos la próxima semana gracias gracias también muchas gracias next hotel negocios y soluciones en telecomunicaciones ofrecemos el mejor internet por fibra óptica cámaras de vigilancia y soporte técnico estamos ubicados en la avenida 24 de mayo y aurelio jaramillo celular cero nueve ochenta y tres treinta y cuatro cincuenta y dos noventa y dos cero nueve ochenta y cuatro ochenta y uno sesenta y cinco ochenta y tres si eres fanático del rey de los deportes ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de azogues planeta fútbol contamos con la mejor iluminación bar de alimentos y bebidas atención las veinticuatro horas de lunes a domingo ofrecemos las mejores promociones estamos ubicados en la calle César Izquierdo tras el mercado Sucre reservaciones cero nueve ochenta y siete doce ochenta y tres setenta y uno dos dos cuarenta y uno tres siete ocho